Hola chicos, estamos llegando a la plaza de Parque Torreo, vengo con mi Andrea, por si los que ven sus vlogs va a ser como el mismo día para que no se sienta como que me copie o la copie, pues estamos juntas, pues les espero contar que estuve buscando como varios ojos, iba a hacer un depósito, bueno hice un depósito y pasé a 3, luego en los otros 2 no había y en el tercero estaba la caja de valores, no sé qué tanto, ahorita vamos a buscar a mi amiga Ana y habló rápido porque me da pena que me vean. Me gusta que no tenga pantalla abatible, que hagan cosas malas y tenemos mala ocurre. Pues estamos esperando a que nos traigan de comer, venimos a comer aquí a Live Garden y pues muero de hambre ya. Creo que Ana. Pues ya chicos. Es que se oscurecen de cabello así claro. Yo me da ganas de ser rubia otra vez, o sea, me da ganas de comprar otras extensiones y enagrecerlas acá y de aquí para acá rubia. ¿Me voy a beber? Pero bien hecho, como que yo traía que de salchipa flan, ¿sabes qué? Es que traía muy café, muy rubio. Así no. Pero sí, sí me ve. Como bien degradado. ¿Se verá padre como de aquí o más abajo? Más arriba. Pues sí. Me dijo a mí. Ajá. Un poquito poco. Sí. Chicos, pues ya terminamos de comer. Aquí estoy con mis amigas. Nos estamos de... Y miren chicos, no sé si alcancen a ver todo el tráfico que hay aquí. Si se les alcanza a ver. El segundo piso y así. No. No. Tras. Les había enseñado mis nuevas uñas. Quise cambiar ya como de tono. Esas son grises con verde como olivo. Nunca he puesto como... Bueno, hace mucho no voy a poner como un color de estos como tan intenso, pero me encantó. Estoy tomando biotina por el cabello y una amiga ahorita me dijo que me estoy tomando biotina y me estoy procesando el cabello. A rubia. Hola. Hola. Es de aquí, comiendo con mis amigas. Pero ya terminamos. Chicos, bueno. Así. Chicos, pues bueno. Sabe que en casa de mi amiga Andrea ya me voy a desmaquillar porque hicimos como pijamada Ana, Andrea y yo. Y pues ya no les grabamos nada porque básicamente ya nos pasamos al super y nos venimos para la casa. Bien guapas ahorita. De hecho, nos vemos horas para dormir, ¿no? Y estamos, pues estoy viendo aquí este video. Me encanta que vamos a ver a Rea. Aquí viene un evento con mi amigo. Y es Dani. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bien, Manta. Te van a contestar que bien. Qué bueno. Y pues llegamos aquí al evento. A ver qué tal es de la negocia que estamos los dos. Y pues ya. Hola. Hola. ¿Y por qué no me entrevisto a ella? ¿Cómo se atreve? Sí. Es un trabajo de estudios. Guadurista. ¿Quién? 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 Miren chicos, aquí abajo están todos los youtubers. La verdad a mí me da mucha pena grabar porque como que todos se creen un poquito menos que se creen que me va a poner así, pero jamás, entonces pues, ¿la chila? ¿Qué estamos esperando, verdad? ¿Qué estamos esperando amiga? Cuéntanos, vamos a ir a comer, ¿no? Sí, papi. No, 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 no. ¿Qué vamos a ir a comer? Gracias por ver el video.